¡Vamos, chiquillos! ¡Vamos, chiquillos! ¡Aca, allá! Cada día que el sol me da calor La de mi corazón quieres hablar De tu aguasalá y con tu gente guapa Ver ese cielo azul lo llena todo Y con el viento tú me vuelves la mano Te rindo a tus encantos Siempre vuelvo a tu lado No se puede gustar ¡Vamos, chiquillos! ¡Vamos, chiquillos! ¡Vamos, chiquillos! ¡Vamos, chiquillos! Tu reflejú tău Colore de plata Colore de plata ¡Vamos, chiquillos! ¡Vamos, chiquillos! ¡Vamos, chiquillos! Gracias por ver el video.